Estimados auditores, muy buenos días, una vez más, en domingo, el último día del año, con ustedes en la entrevista, la última entrevista del año, en el caso mío, por cierto. Y quiero contarles que va a estar con nosotros don Oscar Guillermo Garretón, ingeniero comercial, político, uno de los fundadores de Amarillos por Chile y actualmente integra su comité político. Hacia atrás, en distintos momentos de su trayectoria, militó en el Movimiento de Acción Popular Unitaria, en el Partido por la Democracia, en el Partido Socialista de Chile y en la actualidad el Movimiento, reitero, Amarillos por Chile. El año 73 fue diputado por la 17ª Agrupación Departamental Concepción, Tometa, Alcahuano, Yumbel y Coronel. Espero estar bien. Y en la región del Bío Bío, durante el gobierno del presidente Salvador Allende Bosen, fue subsecretario de Economía. Lo tenemos ya en nuestros estudios. Oscar Guillermo, muchas gracias por estar en nuestros estudios en este día, el último día del año, domingo, 11 de la mañana. Un programa que se retransmite después a las 2 de la tarde, a las 14 horas, por si alguien no lo puede escuchar en este horario. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Es un día tan especial, la verdad que todos preparándonos para los abrazos en unas horas más. Así que es un día muy especial. Un día muy especial, así es. Y como es un día especial, es el último día del año, quisiera partir por algo que si bien uno puede decir, pocha, tomo un año, pero lo más importante, o no, me refiero a qué balance podría hacer usted de este año en Chile, de lo bueno y de lo malo, por ejemplo. A ver, hay una cantidad, fíjate que ha sido un año bien noticioso, y desde el tema del fútbol, por ejemplo, en el cual yo diría, la generación dorada ya muestra, digamos, de que comienza su época de marchitez, y que tenemos que buscar, digamos, nueva gente, ha sido un año de los 50 años del golpe, porque para mí tiene una importancia particular, digamos, por la historia. Y además que vivimos poco, que hemos vivido esos 50 años, los 50 años, pero por eso la gente es una historia que le cuentan otros. Y en eso te diría, estos 50 años, para mí, han tenido un significado muy distinto, digamos, que los 40 o los 30. Y es que por primera vez ha habido una discusión más profunda sobre lo que fue la unidad popular. ¿Cómo así? A ver. Porque en general, digo, en los 30 y los 40, lo que primaba fundamentalmente era el respeto y admiración que se nos merece, ¿no es cierto?, del presidente Allende. Y por lo tanto, cualquier análisis más detallado, más crítico de lo bueno o lo malo que había, es una cosa que quedaba nublado, digamos, detrás de la figura del presidente Allende. Yo diría que en los 50 años, por primera vez, yo siento que ha habido una discusión más profunda del país sobre lo que fue la unidad popular. Bueno, yo mismo escribí un libro y lancé un libro en agosto de este año. Justamente, perdón que le interrumpa, pero eso de que una cosa más profunda, un ejemplo, por ejemplo. No, tengo, por ejemplo, yo digo, el libro de Daniel Mansuy, abrió una discusión, yo diría, sobre todo lo que era el proceso de la unidad popular, la sorpresa de él, de sentir, digamos, de que Allende, la verdad, que era una figura que no tenía el control de todo, sino que había una especie de mando mucho más colectivo, y que de alguna manera, buscando llegar a un consenso con su partido, terminaba no tomando decisiones, cosas que me constan que efectivamente ocurría así. O sea, usted diría, cuando empezaron los problemas económicos, primero hubo un consenso económico de apoyo a la política de todo el primer año. Cuando empezaron las dificultades por las secuelas del primer año, bueno, hubo una gran discusión, pero pasaron seis meses en que esa discusión no se resolvía. Y cuando se resolvió finalmente, ya era muy tarde, para poder corregirla. O el momento final, yo diría, los días últimos antes del golpe de Estado también, tú te das cuenta que había un desacuerdo, y que lo que buscaba el presidente Allende era, fundamentalmente, resolver, por la vía de un acuerdo en eso. Y el acuerdo no existía, ¿ya? No existía. Entonces, entonces, digo, porque él quería hacer un plebiscito. Desde el primer momento, lo que estaban de acuerdo con el plebiscito, fundamentalmente, era el Partido Comunista, el Partido Radical, ¿ya? Pero había una oposición, sobre todo el Partido Socialista, también del MAPO, donde yo estaba, y de la izquierda cristiana. Sin embargo, al final, y lo recuerdo perfectamente, fue un día muy dramático, porque estábamos hablando del 8 o 9 de septiembre, cuando estábamos a horas prácticamente después del golpe, aunque no supiéramos en ese momento que lo teníamos tan invidente, pero sabíamos que venía. Y allí, la izquierda cristiana decidió apoyar el plebiscito, y en mi caso, yo hice un acto de rebeldía especial, porque la verdad que yo creía que había que apoyar lo que decía el presidente Allende, pero tenía una instrucción de mi condición política de que tenía que rechazarlo. Entonces, le dije, mire, a mí me parece una irresponsabilidad no apoyar el plebiscito, estoy por apoyarlo, pero como tengo esta situación, yo me retiro en la sala para darle unanimidad para aprobarlo. Sin embargo, poco después llega el Partido Socialista y mantiene su oposición, digamos, a un acuerdo. Así, yo digo, esto te muestra todos los problemas de esto. Yo tengo la impresión, bueno, lo digo en mi libro muy claramente, yo me siento mucho más un hombre de la renovación socialista que de la unidad popular, digamos. O sea, de aquellos que después del golpe hicimos una reflexión, bueno, ¿en qué nos habíamos equivocado? Porque de alguna manera yo creo que ha habido en América Latina pocas derrotas de la magnitud que fue el golpe de Estado, que basta medirlo, ¿no es cierto?, en muertos, en desaparecidos, en torturados, en exiliados, y en una cantidad de conquistas de años logradas por la izquierda chilena que desaparecieron de un golpe. Y eso nos hizo a nosotros repensar muy profundamente. Muchos de estas discusiones nunca habían salido en Chile. Y para los 50 años esta vez salieron. Así que yo creo que fue, en ese sentido, un año muy especial de, yo diría, en que el país profundizó, nunca será completo, pero profundizó más, sobre una parte tan traumática de su historia que le pena 50 años. O sea, hay muy pocas cosas que a los 50 años le siguen importando a la gente. Y esta es una. Pero qué bueno. O sea, se abrió a más situaciones que el año 73, antes del pronunciamiento, antes del golpe, para los que les guste una vez otra cosa, en manera del término. Este año algo más subimos. O sea, yo diría, probablemente tiene que ver, porque las cosas se van mezclando. Tiene que ver, o sea, el golpe de Estado creó una polarización en que están, los que están a favor del golpe, los que están en contra del golpe. Después vino el sí y el no. Después venía la derecha y la izquierda. O sea, y en el fondo teníamos un país, digamos, en el cual había una frontera cortada, digamos, entre partes del país. Y yo te diría, en el 22, en el plebiscito, digamos, del 4 de septiembre, se produjo también un cambio muy notable. No será del año 23, pero que lo marcó, yo creo, en estas cosas. Y es que este tipo de polarización comenzó a relativizarse. Y en el fondo, una población que durante todo estos años había sido mayoritariamente de izquierda, votó el rechazo a la proposición constitucional que había hecho el oficialismo de izquierda, en una alianza de la izquierda con el mundo de centro izquierda, que estaba votando también por el rechazo, como el caso de los amarillos. Y refleja, diría, una población que es capaz de pensar autónomamente si le gusta o no le gusta lo que están proponiendo los distintos partidos. Es una población más distante a los partidos. Antes, tú decir, yo como voto, no yo voto de moda cristiana, no yo voto socialista, yo voto de derecha. Hoy día, nadie dice una cosa así. Y yo creo que eso ayudó también, en otros temas como este de los 50 años, a que hubiera una discusión más abierta, más profunda, de querer enterarse de verdad que es lo que había ocurrido. Y eso, yo diría, puede que a algunos les moleste, porque en el fondo, por así decirlo, la divinidad de la figura de Inde perdió, digamos, algo. Pero mi admiración por él la sigo manteniendo, digamos, particularmente por las cosas que yo rescato. Todo lo que fue de la Unión Popular, no tengo mucho que rescatar de la parte de ella y mal, soy líder. Pero lo que rescato, sobre todo, es su carácter republicano y democrático. O sea, él murió no como un guerrillero, murió, digamos, se fue a morir a la moneda donde lo habían puesto en una elección, el pueblo, allí. Y tuvo un final republicano, y yo iría ahí. Y esa parte de su vida es la que le reivindica al final. Pero tenemos tiempo aún antes de la pausa, ¿no? Tenemos tiempo. Una consulta nomás. ¿Cuál fue a su juicio el error más grande de Allende? Uy, yo para contestar esta pregunta, tengo que decirte cuáles son las lecciones de este mundo que se llamó la Renovación Socialista, que sacamos, para, digamos, explicarla. Bueno, primero, lo voy a decir, ojalá, no se me acuerde de todas. Uno, cuando uno está confundido, hay que pegarse a la gente y no a los libros. Y en el caso de la Unión Popular se dio un caso único en el mundo, que es primera y última vez que una coalición dominada por el marxismo y el herinismo como ideología ganaba democráticamente en el mundo una elección. Ese hecho, yo diría, significó, digamos, que la visión de la realidad terminó siendo una visión muy sesgada, y yo diría incluso sesgada ante algunos que eran de otros referentes internacionales como los chinos, la China de Mao, la Unión Soviética y Cuba, que los tres tenían grandes reservas, como lo pongo en mi libro yo, está escrito, hay actas de eso, tenían grandes reservas sobre el proceso de la Unión Popular. Entre otras cosas, digamos, porque yo creo que fue una visión ideológica que lo hacía, le dificultaba en la seguridad. Segundo, es a partir de la Unión Popular que nosotros, como izquierda, dijimos que la democracia era también un principio de la izquierda, y que había que quitarle los apellidos de democracia popular, de democracia burguesa, o democracia mierda, como decían otros, y decir, defender la democracia, hubo que perderla para entender lo que significaba perder la democracia y tenerla. Y creo que eso fue una elección para nosotros, que nos hace después, digamos, ser extremadamente crítico, por lo menos a los que piensan como yo, de lo que fueron cosas como el estallido, digamos, y el intento de relativizar la democracia. Tercero, de las cosas aprendidas de esa experiencia, los cambios más revolucionarios son los graduales que se hacen con mayoría. O sea, en el fondo, hay que tener mayoría sociales y política para poder meter cambios. Los cambios iniciados por minorías muy revolucionarias normalmente terminan mal, y han llenado de sangre de América Latina en las selvas y ciudades, con guerrilleros jóvenes, sobre todo, buscando, ya, buscando, digamos, ganar solos, ya, o cuando, en las pocas ocasiones que han ganado, que son dos nomás, en Cuba y Nicaragua, terminamos en una con un gobierno que cumple mañana, primero de enero, 65 años, y en Nicaragua con un dictador bananero, digamos, persiguiendo incluso a la iglesia, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú dices, bueno, eso, ese intento de hacer cambios que no son de mayoría, te produce, digamos, efectos como los que ocurrieron, digamos, con la derrota de la Unión Popular también, ¿no? O sea, digamos, 36% es lo que sacó Allende de los votos, o sea, mucho menos, fíjate que sacó menos de lo que sacó Pinochet después en la elección del previsito, y con ese 36% nosotros nos proponíamos un programa que decía, vamos a nacionalizar el cobre, el salitre, el hierro, el carbón. Sí. Todos los grandes monópolos industriales del país, todos los grandes monópolos del comercio, todo el comercio exterior, y vamos a hacer una reforma agraria que a los tres años de la Unión Popular significó expropiar 6 millones y medio de hectáreas. Entonces uno se pregunta, cuando dice, no quiere hacer cambios, de verdad, ¿era viable, digamos, con el 36% de los votos, prenderse un programa de esa magnitud? Y al final no terminan siendo más perdurables programas más moderados de cambio, como fueron los de la concertación, por ejemplo. La concertación es parte de la crítica de lo que vivimos, de entendernos con los adversarios de entonces y hacer un gobierno en conjunto, de poner esas diferencias y lograr hacer un cambio gradual y perdurable, porque los cambios de la concertación han durado hasta hoy día. O sea, y hasta más allá está preparado. Hay todo el punto malo del gobierno del presidente Ayano. Entonces, lo que usted me está contando en este minuto, digamos, de todas las cosas que fueron dándose hasta terminar con una reforma agraria tremenda, de la cual usted no está de acuerdo ahora. O sea, efectivamente fueron, yo digo, fue una discusión muy dolorosa. Claro. Porque en el fondo no era una discusión para echarle la culpa a alguien, tú te equivocaste en esto haciendo esto. Era decir, ¿en qué nos equivocamos nosotros? Para haber llegado a una derrota de esta magnitud. Y entonces, claro, es cierto que se juzgó el imperialismo y los americanos, el gobierno de Nixon, compiró el mundo empresarial, compiró la derecha. Todo eso ocurrió. Pero bueno, pero también tenemos una responsabilidad. Y lo que a nosotros nos toca no es estar señalando los errores a los otros, sino que ver cuáles errores nuestros para no volver a repetirlos. A repetirlos, estimados auditores, con nosotros hoy día, este domingo, Óscar Guillermo Garretón, de Amarillo de Chile. Ya vamos a hablar de eso. Una pausa y ya volvemos. Lo bueno de Ser Renovables es que la fibra textil proveniente del árbol ayuda a descontaminar la industria de la moda. Y podríamos vestir 300 millones de veces al David. No ese David, este David. Arauco, renovables para una vida mejor. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, junto a Óscar Guillermo Garretón. Él es hoy Amarillo por Chile. Tiene una posición importante dentro del partido. Y ya nos hablaba un poco de lo bueno y lo malo de este año que está por terminar esta noche. Se refirió a lo que fue los 50 años del golpe. Pero también hay cosas más que podemos ir dándole vuelta y recordando. Por ejemplo, yo le decía a las dos constituciones, en definitiva, es la peor decisión que tomamos los chilenos o no, Óscar. Porque las dos se rechazaron. Bueno, mira. Y quedamos, perdón, con la constitución que, según el presidente Boric, escribieron cuatro generales. Yo diría que este año es que terminó una fase de cuatro años en cual el tema constitucional se transformó en una obsesión del país. En el origen no tiene que ver con una especie de vocación constitucionalista. La primera discusión del noviembre del año 2019 fue un recurso, digamos, para evitar, digamos, un quiebre de la democracia. O sea, estábamos al borde de una desestabilización del gobierno y también del parlamento, con gente, digamos, desbordada en las calles, con destrucción de metros, saqueos, etc. Y con gente legitimando esa violencia, particularmente en el Frente Amplio y el PC. Entonces, la discusión constitucional se impuso como una fórmula de darle un cauce institucional y creo que en ese sentido fue un cauce exitoso. Pero yo diría que lo hicimos mal, porque al final el primer intento fue un intento que quedó como una especie de desvarío, ¿no es cierto? Con gente que desde la ducha, digamos, votaba, otros que apaleaban, digamos, piñatas con la cara de algún otro constituyente, Rojas Bade engañando a medio mundo. O sea, fue una cuestión absolutamente de demente. Y eso llevó, digamos, a que una mayoría del pueblo rechazara ese proyecto, muy contundentemente. Y que ese rechazo fue el origen, ya hemos hablado varias veces de amarillo, de la Comisión Amarillo. El amarillo no nació por una vocación de partido, sino que fue un grupo de gente del mundo centro izquierda que decía, mira, la verdad es que esto no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nos imputan como que fuera una constitución de izquierda y esta constitución planteaba como una cuestión monstruosa. Bueno, de ahí nació eso. Pero después, digamos, entonces vino, que al rechazarse, mucho de lo que rechazamos, dijimos, pero queremos una buena constitución. Y entonces empezó la segunda discusión. Y la segunda discusión yo creo que también no fue tan escandalosa, tan grosera como la primera. Como la primera. Pero digo, pero también fue equivocada. Y el error lo pagamos todos, porque quedamos con una constitución, la antigua, perdimos una oportunidad. O sea, la verdad que había cosas, por ejemplo, sobre el sistema político, que hubiera sido clave, que se apoyaran, o que nos hubiera permitido, digamos, reformar más fácilmente y enmendar el sistema político, que es la clave del problema. En Chile el problema no está en la sociedad, que reacciona bien, como lo han demostrado en los plebiscitos, ni está tampoco en su economía. El problema más crítico que tenemos es en el mundo de la política. Y eso, digamos, que es la razón por la cual yo por lo menos fui un partido de votar a favor, sabiendo que tenían así otros defectos. Pero yo diría que, de alguna manera, se engolocinó, sobre todo los republicanos, se engolocinaron con la votación que sacaron y creyeron, a mi juicio erradamente, de que el país, digamos, en un momento determinado por la llama del Espíritu Santo, se había transformado en republicano mayoritariamente. Y eso no es cierto. Y entonces, yo diría, empezaron a imponer una cantidad de cosas que facilitaron que quienes querían lograr imprimir. Facilitaron dos cosas. Uno, que la discusión se transformará en la constitución de Castro y no en la constitución de Chile. Y hizo que, a una oposición que venía de una secuela de derrota, poder aprovechar eso para conseguir alguna victoria, aunque sea una victoria a media, pero una victoria. Porque es una victoria para conservar la constitución de la cual habían abominado durante cuatro años, porque era la constitución de Pinochet y de Lago. El presidente Lago, sí. Dependiendo de que, como cada uno lo nombrase, según el momento de la campaña, era como se nombrase la de Pinochet. Incluso lleva la firma el presidente Lago. Pero yo te diría que eso también tiene un significado para adelante importante. Mira, si en el fondo, en el grueso de la discusión constitucional, esa mayoría derecha hubiera aceptado las doce bases que fue un consenso transversal de las bases constitucionales y un comité experto que también fue transversal. Había un republicano en el comité experto y era mitad y mitad entre oposición y gobierno. Si hubieran aceptado el grueso de eso, hoy día el mundo de la derecha estaría yendo al trote hacia triunfar en una elección presidencial. pero de alguna manera el error cometido como digo principalmente por los republicanos equivocándose y pasándose de rosca lo que había ocurrido termina, yo diría, debilitando eso, provocando una gran discusión interna y no es porque creía que la izquierda tenga más probabilidad de ganar, pero tiene un poquito más de probabilidades de no perder que la que tenía antes que era casi total. y entonces ha cambiado el cuadro apareció la figura de Michelle Bachelet digamos como figura en el mundo de izquierda con cierto apoyo y en el mundo de derecha se ha producido una discusión tensa ¿no es cierto? entre el mundo de Chile vamos y el mundo republicano. Si me preguntas a mí y yo tengo la impresión mirando desde afuera más como observador político que como militante político que que tiene razón la gente que firmó esa carta como de treinta personas donde están figuras como como Inácio Briones como Gonzalo Blumen Sebastián también hay figuras conservadoras no solamente gente del mundo y hay que firmar esa carta diciendo digamos que el mundo de derecha debería abrirse más digamos hacia el mundo de centro izquierda y tener no para pelear con ello pero marcar identidades distintas que los republicanos yo hace mucho tiempo que le digo a mis amigos de derecha que a mí me sorprende en la derecha que parece que les gusta ser minoría y que lo encuentro como distinguido ser de minoría y entonces te digo lo hacen entonces ahora están todos preocupados de la unidad de la derecha y la unidad de la derecha no va a llegar más allá del 40% ¿y por qué? bueno porque los los datos lo muestran así o sea te digo el rechazo ganó porque no fue el rechazo de la derecha sino que fue un rechazo amplio ¿ya? y el segundo plebiscito lo perdieron porque se transformó en el rechazo a una cosa con una marca de derecha muy fuerte yo te diría no es que el país sea un país izquierdista pero es un país moderado y en ese sentido cuando tú en la imagen ¿ya? planteas digamos que esta es una esta es una constitución de cast ¿ya? se hace muy fácil oponerse conseguir oposiciones a ella y yo tengo la impresión de que el gran desafío del mundo de derecha hoy día es ver cómo al igual que en otros países como en Europa la derecha también puede ser de mayoría en la medida que se preocupa de la mayoría porque en el fondo para poder ser de mayoría hay que preocuparse de la mayoría y yo tengo la impresión que en general la derecha también se preocupa de sí misma y ahí se lamenta de que la gente es tan estúpida no sé quién la va a ellos cuando en el fondo lo que tiene que hacer es preocuparse de la gente y ver cómo llega con su mensaje me gusta la mí o no a esa gente a esa mayoría y yo creo que allí la idea de la gente esta de que firmó esa carta es muy interesante no para o sea en el fondo yo siempre tengo el temor de que cuando se une el mundo de la derecha siempre termino optando por ser minoría fíjate que en la elección presidencial última llegaron cuatro candidatos que eran más bien hacia el centro cargados hacia el centro Lavín Desborda Briones Sitcher y de los cuatro eligieron que era más de centro pero al final se vienen votando por Castro y como terminan votando por Castro en la segunda vuelta la gente vota por el que considera más menor que ganó por ser el más menor que fue Boric porque Boric le ganó por ser el más menor a Jadwe en la primera vuelta e hizo digamos que mucha gente de centro izquierda votara por Boric no porque le gustara sino que para evitar que fuera Jadwe y en la segunda vuelta termina votando por Boric para que no sea Castro entonces yo diría las lecciones están digamos de que de por qué digamos este intento de unir por cierto si hay candidaturas aparte que es lo que ha planteado Castro yo creo que es lo que le conviene también a Chile Vamos que no hagan primaria en la segunda vuelta como ocurrió con la concertación en la primera no iba con el partido comunista pero en la segunda el partido comunista votaba por la concertación yo me temo que si van juntos en una primaria este gen de minoría distinguida que es el que tiene la derecha lo va a llevar a elegir lo que pierde por lo más minoritario o sea mejor que no tengamos primaria yo creo que yo creo que lo que lo más serio lo que le debería interesar a la derecha es y esa derecha es que tiene una cierta apertura hacia el mundo de centro efectivamente digamos lo aprovechara y lo potenciara después en la segunda vuelta el que el que pasa la segunda vuelta bueno que le haga hueco digamos para que vote por ello el que perdió en la primera pero digo pero 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 creo que lo que le interesa al mundo de derecha es eso hoy día y el mundo de centro nos interesa que en general ojalá todos que desde el mundo de derecha y desde el mundo de izquierda se potencian los sectores de centro porque con esta polarización no llegamos a ninguna parte ¿ya? o sea la verdad que estamos empantanados estamos estancados en una situación en la cual no salimos ni de la crisis económica no logramos cambiar la constitución o sea en todas no salimos de la delincuencia estamos al borde de una crisis de salud tremenda tremenda entonces este país que era una no es cierto era admirado digamos hace unos años atrás está viviendo una situación en que parece que la bomba se tic tac tic tac todos los días digamos y si no hay un acuerdo que se tiene que producir en torno al centro en el cual todos tienen que ceder alguna cosa para construir algo que sea de mayorías termina en el fondo digamos en ver como tú derrotas al otro y lo aplastas digamos que es la lógica de las polarizaciones que se siempre en los polos se potencia o sea en tiempos de la dictadura cuando el frente patriótico Mario Rodríguez hacía un atentado eso le da excusas a Pinochet para actuar contra el mundo moderado que estaba en la oposición y viceversa ocurrió igual es la brutalidad de Pinochet la que justificaba la violencia y le legitimaba la violencia en el frente entonces y aquí no estamos en la violencia armada pero al final de alguna manera esta lógica de extremos la violencia termina teniendo el país digamos como ustedes dicen digamos que vamos a tener el banco de los próximos 10 años vamos a crecer un 1,9% como crecimiento potencial del país esa cuestión significa que no hay ninguna posibilidad de resolver demandas sociales del país con crecimiento ninguna y que por lo tanto la única posibilidad de resolver algunas cosas es por endeudamiento del Estado entonces y hoy día tenemos mucho menos capacidad de deudamiento de lo que teníamos hace 10 años atrás pero y muy breve porque no estamos contra el tiempo para la segunda pausa pero esta situación que se está viviendo como usted muy bien dice ¿cómo apurarla? porque efectivamente está todo parado pensiones y sapres tantas cosas ¿en qué minuto? porque usted hablaba de los políticos ¿cierto? y de la gestión política y no se ve por dónde y eso puede llevarnos a una escuchado el día en la mañana a una a un segundo octubre no creo porque ya se está diciendo yo tengo la impresión de que en primer lugar yo no creo que el octubre del estallido haya sido un octubre de mayorías se produjo una coincidencia yo diría de una mayoría crítica con toda razón con el detonar de una cantidad de acciones de violencia que de alguna manera como que aparecieron que eran una sola y misma cosa y yo creo que en el grueso de la gente el tema de la violencia no estaba presente ¿ya? entonces fue aprovechado por los violentos para alguna manera tomar el control de algo en el cual los violentos y esos mismos son los que intentaron hacer la constitución y allí la gente tomó distancia de ellos porque pudo tomar distancia de ellos yo te diría lo siguiente ¿cómo cómo lo son de esto? bueno si yo tuviera la receta mágica digamos a lo mejor tendría que en vez de estar aquí en la radio tendría que ir a parar a la placitaria yo te diría lo siguiente yo tengo que tenemos que con paciencia buscar los entendimientos y los acuerdos hoy día por ejemplo digo nosotros hemos frente a la idea del pacto fiscal que ha hecho Marcel amarillo hemos concurrido tenemos una comisión donde trabaja gente como Ricardo Escobar exdirector de Servicio Internacional René Cortázar exministro José Pablo Lorellano también y yo hemos estado trabajando en el tema tributario, pero claro, necesitamos coherencia del gobierno para representarlo, o sea, no puede ser de que estemos discutiendo un pacto tributario y de repente aparece el presidente diciendo que iban a pagar el CAE, el CAE cuesta 10 mil millones de dólares más o menos, y entonces manda al piso toda una discusión tributaria, o sea, aquí hay que ser coherente, y nosotros vamos a decir las cosas muy claras, pero vamos a concurrir a todas las reuniones con proposiciones para que nos escuchen y también para escucharlas de los otros, y estamos en onda de buscar acuerdos, pero vamos a buscarlos también con el mundo de derecha y con todos. Es muy importante eso de con todos, ¿sabes por qué? Porque los extremos tienen de rehenes a los moderados en Chile, a los de izquierda acusan de amarillo a los que son moderados y no se pliegan a sus acciones más extremas. Y en la derecha igual, la derecha extrema termina acusando a los más moderados de que no son consecuentemente de derecha, ¿ya? Y entonces tienen de rehenes a los dos. Yo creo que estos rehenes tienen que liberarse y buscar de verdad cómo confluir en formas de acuerdos que fuerzan a los otros a aceptar un tipo de sociedad que no sea de extremo. Estimados amigos, vamos a hacer una segunda pausa con ustedes. Quédense en la sintonía, hay más de conversación con Óscar Guillermo Garretón en este domingo, el último día del 2023. Espérenos. Lo bueno de ser renovables es que la madera que producimos en Arauco ayuda a combatir el cambio climático en el mundo, capturando millones de toneladas de carbono al año. Es como si dos millones de conductores se bajaran del auto y se movieran en bicicleta. Arauco, renovables para una vida mejor. Muy bien, ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, en este domingo donde la entrevista del día la estamos haciendo con Óscar Guillermo Garretón. Óscar, gracias por estar con nosotros hoy día. Usted al comienzo, cuando iniciamos el programa, habló del tema político, de los políticos, de toda la actuación política. Y además, lo que usted decía, tiene tanta razón que uno ve la desafacción de la gente. Hay mucha gente que ya no quiere nada con los políticos. Yo le tengo mucho respeto a todos ellos, pero vaya que es importante eso. La gente no quiere nada con los políticos. Y sobre todo los jóvenes. Bueno, eso es verdad y es bien lamentable. ¿Sabes por qué? Porque en el final yo creo, estoy convencido de que no hay ninguna sociedad que pueda ser gobernada razonablemente, democráticamente, sin la existencia de buenos políticos. No digo políticos, no digo políticos, sino de buenos políticos. Cuando no existen los políticos terminan apareciendo los caudillos mesiánicos y comienza entonces el camino de tener dictadores. Entonces necesitamos resolver la política. Y yo estoy convencido que el nudo más fuerte de nuestra crisis es esa. Nuestra crisis, fíjate, no está en nuestra gente. La sociedad chilena ha demostrado en la sociedad. La sociedad chilena ha demostrado en los últimos años una capacidad de reacción muy fuerte. O sea, digo, el rechazo en el previsito contradecía los pronósticos. En febrero del año 22 ganaba el apruebo lejos. Cuando empezamos a protestar nosotros, era una protesta, porque nos interesaba protestar, digamos, dejar una opinión muy minoritaria. Y termina la gente cuando va conociendo los hechos cambiando. O sea, es una sociedad que es capaz de pensar, que es capaz de reaccionar. En la economía también tiene capacidad de reaccionar. Para bien y para mal. O sea, no es que en Chile los empresarios no estén invirtiendo. Los empresarios en Chile están invirtiendo. Han seguido invirtiendo. Pero están invirtiendo en otras partes. Están invirtiendo fuera de Chile, porque en el fondo le han creado una situación en la cual invertir en Chile es prácticamente imposible. La permisología, digamos, tiene paralizado una cantidad de inversiones. Llevamos diez reformas tributarias en los últimos años. Y por lo tanto nadie tiene certeza que se invierte hoy día cuánto es lo que va a recibir después. Y mientras estemos en una situación de ese tipo, no es que los empresarios no van a invertir. Van a invertir donde tengan condiciones mejores. Y por eso yo digo que hay mucha inversión en Chile hoy día afuera. Debe ser el país de América Latina con más inversiones en el exterior que hay. Lo que no es muy bueno para Chile, obviamente, ¿no? O sea, no es bueno cuando en el fondo, habiendo oportunidades en Chile, no se aprovechan. Pero te diría, nosotros tenemos, y tiene un problema, que hoy día, en tiempo de la Unión Popular, si uno intervenía en una empresa, normalmente el empresario lo perdía todo. Hoy día, en Chile, en las grandes empresas, más o menos la mitad de sus ingresos provienen de inversiones en el exterior o de exportaciones. Y por lo tanto, lo que ocurre en Chile los daña menos. Eso es lo más peligroso de esta salida de plata para afuera, que no van a volver, además. Estamos debilitando nosotros la capacidad de empresarios que sí querrían invertir en Chile. Fíjate que hasta antes de que se produjera el estallido y todas estas cuestiones, solo un 30% de las utilidades iba dividiendo. Hoy día estamos en el 70, 80% de las utilidades que van dividiendo, que es una forma de poder retirar las platas. Cuando el 30% va dividiendo, el 70% se dedica a la inversión en las mismas empresas aquí. Bueno, eso cambió. Entonces digo, no es la sociedad, no es los empresarios que saben hacer las cosas, están haciéndolas bien para lo que el gobierno y los políticos le están indicando que haga. Si esto no es, o sea, mira, los empresarios se portan igual que se porta cualquier dueña de casa. Si a la dueña de casa le dicen que en su barrio, a los niños se los están llevando a la droga, o que lo pueden hacer de cuenta, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiarse de casa. Entonces no le pican a los empresarios que dicen, ¡oh, qué horror están invirtiendo afuera! Se están cambiando de casa como cualquiera que no quiere vivir en un barrio, digamos, que no se va mal, en que corre peligro, en que corre riesgo. Bueno, ¿dónde tenemos el problema? Es en la política. Es en la política donde nosotros tenemos que resolverlo, y por eso el cambio del sistema político que está en el proyecto, este que terminó, ¿no es cierto?, en la última vuelta, fue dándose en contra, era tan importante a mi juicio, ¿ya? Y que queda pendiente y que tenemos que resolverlo. No puede haber 22, 23 partidos en Chile, digamos. Sí, eso... Eso es imposible, imposible hacer... Se no entiende nadie. ...un acuerdo así, ¿ya? Hay que forzar el entendimiento. Y nosotros, digo, siendo difícil para nosotros como amarillos, el 5% mínimo, digamos, que se establecía por un partido que está comenzando, lo aprobamos porque creíamos que era bueno para Chile, aunque fuera más difícil para nosotros. Y mientras los partidos no piensan en Chile primero que en sí mismos, estamos en un problema. Y yo tengo la impresión que aquí tenemos una deuda política muy complicada. Y es que tenemos, digamos, en el caso de un cierto mundo de izquierda, tenemos una especie de obsesión estatista. O sea, en el fondo, que no es de ideología estatista, sino que es de estar en el Estado. O sea, yo veo, por ejemplo, cuando mucha gente de socialismo democrático que en el fondo se ufana de que ellos lo administran mejor que el Frente Ampli y el Río de Dignidad como justificación política. Y la verdad que eso es justificación de por qué ser un buen furócrata, pero no por no ser un buen político. Y en el fondo terminan, digamos, muchas veces haciendo las políticas de los otros, digamos, pero mejor. Y con eso no vamos a ninguna parte, digamos. Y yo te diría, y tenemos por el otro lado, que una derecha que no sabe construir mayoría y que por lo tanto cada vez que llega a gobernar casi por casualidad le hacen la vida imposible para que no pueda gobernar. Y entonces tenemos un país en que hay algunos que no saben gobernar, como el mundo de extrema izquierda, y otros que no pueden gobernar porque no los dejan, pero que tampoco saben construir mayorías para impedir, digamos, que los bloqueen. Entonces, tenemos una situación en la política muy compleja que tenemos que abordar. Yo digo, no sé si lo vamos a hacer, no sé si vamos a ser simplemente románticos de esta situación, pero digo, pero la verdad que mucho de lo que hemos planteado en el tema marido tiene que ver con eso. O sea, cómo construir una sociedad de acuerdos a partir de la diferencia y buscar en todos lados. Yo tengo la impresión de que hoy día el centro está en la sociedad chilena y está disperso en la política. Yo creo que yo hablo con gente del mundo de derecha, del mundo del PPD, del mundo del PES y todo, y yo me doy cuenta que sí podemos entendernos, podemos llegar a acuerdos. O sea, se puede, dice usted, ¿no? Yo creo que se puede y hay que hacer un esfuerzo por buscar los acuerdos en eso. Por eso que también estamos conversando con Marcelo en el tema tributario. No sé si vamos a llegar a acuerdos, pero en el fondo buscar salir de esta tranca en que estamos metidos, de este pantano en que estamos metidos, que nos tiene con crecimiento cero, que no va a resolver las demandas sociales. No las va a resolver. O sea, todos dicen que van a querer resolver las demandas sociales, todos van a decir que la van a resolver, no la van a resolver. No la van a resolver. Sin crecimiento, te lo voy a dar en un solo dato. Desde la vuelta de la democracia en Chile, el presupuesto público se ha multiplicado por más de 10 veces. Y si aumenta el presupuesto público, un 80% se explica por crecimiento y un 20% por reforma tributaria. Por lo tanto, si tú quieres seguir creciendo el presupuesto público solo con reforma tributaria, yo te puedo garantizar que no tienes ninguna posibilidad de resolver el problema como se resolvió durante muchos años. Vaya, ninguna posibilidad. Ninguna. Y es lo que quiere Marcelo. Reforma tributaria. Bueno, y el gobierno, el presidente. Está bien, yo digo, yo digo, ok, efectivamente, tenemos una situación y por lo tanto, digamos, a lo mejor hay que hacer alguna reforma. Pero hagamos una reforma que no sea como la arena en Bachelet 1, digamos, que terminó destruyendo la inversión chilena. O sea, la verdad que hizo un tipo de inversión en que va a estar en los números. La anunció en el año 2013 y ese mismo semestre, antes que asumieran ya lo que era la importación de bienes de capital, digamos, ya, disminuyó al tiro. O sea, hay que ser serio. O sea, yo no estoy en contra de pagar impuestos, digamos, pero entender que sea resolver con impuestos es mentira. Tenemos que resolver dos cosas. Uno, impuestos, digamos, que sean compatibles con crecimiento. Eso es parte de nuestra conversación con Bachelet. A lo cual le saco un sombrero por lo que ha hecho por el tema de la inflación. O sea, eso hay que reconocérselo. Pero hay que resolver eso. Y la otra cosa es que no podemos tener un Estado obeso y hambriento y pedir reformas tributarias para estar alimentando a los de democracia viva, o esta multiplicación de miles y miles de personas que nadie sabe qué es lo que hacen, digamos, en el aparato público. O sea, necesitamos una modernización del Estado. Tenemos un Estado obeso cada vez más incapaz. Fíjate que el presupuesto de salud de Chile en los últimos cinco años ha aumentado un 84%. ¿Alguien puede decirle que la salud ha mejorado un 84% en Chile? Estamos en una situación peor que la que estamos. Oscar Guillermo Garretón. Nos ha pillado el tiempo. Tenemos que ir despidiéndonos de esta muy rata conversación con usted. Y así pienso igual que lo han tenido los auditores que están en la sintonía este domingo en la Radio Agricultura y en la entrevista del día. Recuerden, la hemos iniciado a las 11 de la mañana. Aquí la cerramos por hoy. Pero a las 14 horas se repite esta muy buena entrevista con Oscar Guillermo Garretón. Mira, yo solamente quería decirles una cosa, digamos, a la gente. En horas más, digamos, vamos a estar celebrando todo el Año Nuevo y deseándonos un buen deseo Año Nuevo. Sí. Quiero desear un feliz año a todos los que nos están oyendo y entender, digamos, de que para que haya un buen año necesitamos hacer las cosas mejor a como las estábamos haciendo hasta ahora. Pero qué bien, ¿no? Qué bien. Bien, también de mi parte, un feliz año a todos los auditores, auditoras, a todos quienes están siempre escuchando la Radio Agricultura, una radio de muchos años en nuestro país, ¿ah? Ya han escuchado ustedes cuántos años lleva la Radio Agricultura. Muchas gracias, que tengan un muy feliz Año Nuevo y nos reencontramos el próximo domingo en vivo también con ustedes. Suerte y felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!